No me digas que lo intente, solo quieres que mi mente te persiga Se te olvida que las cosas que tu sientes son las mismas que en su día me decías Se te olvida y ya no importa todo lo que pueda imaginar Ya no importa, no, no me importa Se te olvidó lo que me dijiste ayer, se te olvidó Olvidarme y no volver a recordar lo que pasó Conmigo desapareció Se te olvidó lo que prometiste ayer, se te olvidó Y por mucho que intentemos recordar como pasó Se te olvidó No me cuentes de tu vida, que si fuiste, que si vas Si se te olvida que me querías No me tendrás que te siga, día y noche, día a día, estoy perdida Y ya no importa todo lo que pueda imaginar Ya no importa, no, no me importa Se te olvidó Se te olvidó lo que me dijiste ayer, se te olvidó Olvidarme y no volver a recordar lo que pasó Contigo desapareció Se te olvidó lo que prometiste ayer, se te olvidó Y por mucho que intentemos recordar como pasó Se te olvidó Se te olvidó Y ya no importa todo lo que pueda imaginarme Por la noche o por el día Con las ganas que sentía De tenerte aquí Si te olvidó La, 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 la Se te olvidó lo que me dijiste ayer, se te olvidó olvidarme y no volver a recordar Lo que pasó contigo desapareció, se te olvidó lo que prometiste ayer Se te olvidó y por mucho que intentemos recordar como pasó, se te olvidó No me digas que lo intente, solo quieres que mi mente te perecía Gracias por ver el video